¡Buenas, personal! Soy el Exosy y bienvenidos a un canal más cuadradito, más gracioso, más hermoso, más humilde, más narcisista, más egocéntrico, con mejor tono de voz, con mejor risa, mejor cante, mejores amigos aunque hoy no están todos. Me voy para mi casa, ya está. Elías, te digo una cosa. El otro día hice un vídeo que duró la presentación cinco minutos, de verdad. Bueno, pues a menudo culo sacaría yo si hubiera estado ahí, ¿no? Hombre, imagínate, imagínate de hacer cada vez ahí sentadillas, sentadillas, mirad, sentadillas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Que, por cierto, quiero decir una cosa muy importante, que es que todo el mundo me siga en Facebook, que vais a tener aquí un enlace para ir directamente a mi Facebook y seguirme, porque este viernes vamos a hacer un directo de una nueva serie de Minecraft con todos, o como mucho faltará un integrante de Minecraft con Noobs, como mucho falta solo uno, que la empezaremos en mi directo de Facebook. Así que ir todos a seguirme en Facebook. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! A ver a la pantalla. Esto es digno de que aparezcan esos. Y en 3, 2, 1... ¡Pum! ¡Pum! Y aparte de eso, también recordad que tenéis los canales de todos los miembros de Minecraft con Noobs y sus Instagrams en la descripción y que tenéis que ir a seguirlos si no lo hacéis. ¡Yujuu! ¡Y de Sossi! ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy os he preparado el episodio casi como si fuese Vegetta. ¡Y yo también lo he preparado de Sossi! ¿Así? ¿Qué has preparado? ¡Pues sabes qué! ¡No, no, 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 no! A ver, yo he estado leyendo comentarios, ¿vale? Y me han dicho que... Pero si no sabes leerle Sossi. ¡No, pero me los ha leído la secretaria sexy del alcalde! ¡Eso es! ¡Sí, sí! ¡Te los ha leído mal! ¡Eh, Jesús, pon tenete! ¡Que no, no, no pongas tenete! ¡No pongas tenete! ¡Qué hay! ¿Qué es esto? ¡Eh, qué! ¡Mi alfombra! ¡No la ropa! Bueno, vamos a hacer una cosa que es que... Vamos a llevar a uno de los que están aquí, el que no tiene profesión... ¡Ah! ¿Por qué estás haciendo esto, Jesús? No lo sé, Lesos. Si me estoy haciendo un lío, que flipas. Quería hacer una cosa, una explosión controlada, pero muy difícil. ¡Ah, vale, vale! ¡Vamos a llevarlos! ¡Ay, y que me han dicho que he de hacer! Creo que era esta... ¿Puedo pasar a tu casa? Sí, sí, podéis entrar. ¿Qué he de hacer una cosa que se llama atril? ¡Uf, qué maravilla! ¡Vendilo un poco! ¡Sí, la verdad es que sí! ¡Cuando quieras lo detono! ¡Pero que no, que no detones nada, Jesús! ¡Un momento! ¡Mira, que está perfecto, te lo juro! ¡Dame una antorcha de recto! ¡Hazme caso! Mira, mira, Jesús, Jesús, hacemos un pacto. ¡Aquí tengo un mechero! ¡Vale, eso sí, mira! Vale, escúchame. ¡Hazme caso! Vale, dale. Nada puede salir mal. Si sale algo mal, tengo permiso yo para detonar toda tu casa. No sé si toda mi casa no. Sí, toda tu casa. ¡Vale, vale! ¡Eh, eh! Tu casa no. Toda tu zona de... Toda tu zona de cofres. ¡Ay, va! ¡Peor, eso peor! ¡No te detono la casa! ¡Los cofres! ¡Los cofres! Un artificiero como yo... Vale, ¿y para ti qué es que no salga mal? Pues que no rompa la casa entera. No, no, no rompa la casa entera, no, Jesús. Jesús. ¿Qué se supone que tiene que romper? Jesús, Jesús, si se rompe, te detono toda la zona de cofres. Pero, vamos a ver, ¿pero cuánto me vas a detonar? No, yo me refiero a que eso sí. Si yo exploto esto aquí, ¿para ti qué es que salga mal? Explícame. Que aquí se monte un boquete, que tengamos ahora un lío con los aldeanos. ¿Qué? No, mira. Uy, va. Uy, va. Ya está, estamos guiados. 100% controlado. ¿Ves? Ya está, ya está. Ya ha salido el que quería. No, no, el que quería no ha salido. El que quería no ha salido. Justo han salido los dos que no querían. Han salido los dos que no querían. Aquí hay un jardinero, ¿eh? El jardinero, ¿por qué no quiere? Pero si aquí hay otro... ¿Y este cómo ha salido? Escúchame ya, ¿dónde se ha ido tan rápido? Mira, que uno ha llenado la casa de Alexby. ¿Es verdad? ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Qué me falta? Jesús, que has matado a uno. Jesús, que has matado a uno. Oye, aquí tengo un gato en mi casa. Que sí, Jesús, que habían cuatro. Jesús, has matado a uno. Que no hay emeraldas por ningún lado. Esa es suerte en emeraldas cuando lo mata. Han salido dos, ¿eh? Han salido dos. Así le no mienta. Han salido dos. A ver, hay uno dentro. Aquí hay uno. ¿No hay emeraldas no han salido? Jesús. ¿Dónde está el segundo? Y dónde... No, no. El segundo y ahí hay uno. Eso sí. Mira, mira. Aquí hay otro dentro de tu casa. Ya, pero te digo. Es que había cuatro ahí dentro. Y aquí solo queda uno. Escúchame, que no veo yo al segundo aldeano que ha salido vivo. Jesús. Está aquí, está aquí. ¿Dónde? Aquí hay solo uno. ¿Y en tu casa? No, pero a ver. Había cuatro. Y aquí ahora solo hay uno. Hay uno que está aquí. Mira, dos. Que te le hemos robado el otro día. ¿Qué? Nada, eso sí. Escucha, la explosión ha estado muy controlada. Nada, ha salido mal. Y yo creo que ya deberíamos de continuar con el que está en casa de la Lesslie. El de la casa de la Lesslie se le nota muy... A ver, esto... Mira, eso sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que la explosión ha sido controlada. Mira, voy a poner ahora una votación arriba en una tarjetita. Y va a decidir la gente si ha sido controlada o no. Pero escúchame. Si ha sido controlada, yo creo que no me merezco explosión en mi casa. Si ha sido controlada, te doy 10 diamantes. Si la gente dice que no ha sido controlada, te reviento la zona de cofres con divinidad. Vale, Lesslie, pero que han venido los aliens y se ha evaporado una leana. El de acá han salido dos. Y uno se ha metido en casa de nosotros. No, pero es el que estoy saliendo. Pero igualmente yo tenía cuatro. Falta uno, sí. Pues ha muerto. No, no se ha muerto. No, no, han salido dos. A ver, a ver, alcalde, ponme aquí una altura para que esté todo como... ¿Con altura? ¿Para que esté todo con altura? No, mirad, que es que esto lo tenía yo pensado porque lo que quería hacer... No, no, esta no. ¿Así? No, no, no. Es no, no, la de abajo, justo la de abajo. No, pero la de abajo no. La de abajo es peor, eso sí. Hazme caso, hazme caso. Vale, vale, vale. Porque si no rompen el camino. Pero no tengo más bloques, eso sí. Yo tengo, yo tengo un montón de tierra. Entente, te los he sacado de tirar. No, pero de tierra mejor, que luego es más fácil de quitar. Sí, yo tengo ciedadra. Uno solo, la verdad es que es un poco peligroso, de que yo me caiga. Ah, bueno, pero tú eres un experto parkurista barco. Jesús, por aquí no puedo. Con esta casa no puedo. Sí, por aquí. Ven por aquí. Es que vas a romper eso. Vale, da igual. Por aquí, por aquí. ¿Dónde está metido tú? Por aquí, por aquí. Eso sí, vamos, vamos. Por aquí, por aquí. Tira, tira, ¿qué pasa? No puedo, no puedo pasar por aquí. Pero mira, ahí está el otro aldeano. ¿Dónde está? Pero poned aquí, poned aquí, que necesito bloques aquí. Ahí, ahí. Pero, Elías, es que este es el que estaba dentro de casa. Eso sí. Mira, mira, mira. Y ahora aquí. Es que, además, no me ha dado tiempo a hacer lo otro que quería hacer. Ya está. A ver, a ver. Ya no puedes. Vale, alcalde. Bueno, Elías, que tú de esto sabes mucho. ¿Me puedes craftear un atril? ¿Un atril? Me iba a preguntar una a ti, sí. Claro. Eso sí, por aquí, por el borde, ¿eh? Por el borde. Pero que no puedo con esta antorcha. Y por aquí, hay que hacer aquí una... No, no, Jesús. Es que te lo he explicado, ¿eh? Eso sí. ¿Qué? ¿Por qué por el borde? ¿Por qué ahora cómo sube? ¿Pero qué ha llamado borde? ¿Que no ha de subir? ¿Ah, no? Exo, si no seas borde. Exo, si de verdad. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué ahora no puedes subir? Hay que bajarse delantero. ¿Para qué quiere ese atril? Porque quiero convertirlo en bibliotecario a este. Nadie es jardinero. ¿Y no tendréis libros por casualidad, eh? No. Tengo solo uno. Pero yo puedo coger unos cuentos prestados de la biblioteca. Sí, aquí hay... Piensa que hay muchas bibliotecas libres. Dame un bloque de bibliotecas, sí. Bueno, aunque hay que craftearlo porque suelta los libros, ¿verdad? Suelta tres libros. ¿Cómo lo hacemos, alcalde, esto? Pues... Espera, he tenido una idea. ¿A dónde los quieres llevar? Aquí dentro de la biblioteca, en una de estas zonas, alcalde... Por ejemplo, aquí... Tengo la solución, tengo la solución. Voy yo. Mira, lo primero de todo, aquí lo que podemos hacer para que no se escape es hacer esto. Tengo la solución, espera. Mira, mira, mira. Estoy en casa de Vegetta, Jesús. Vale, vale. Toma. Haciendo esto, el chico ya no se escapa por ahí. El chico. El chico. El chico. El chico. El chiquillo. El chiquillo. Mira, por aquí así. A ver... Es que me falta una cosa. ¿Qué? Me falta alguna cadetilla. No, 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 no. ¿Qué? Solucionado. ¿Cuántos libros era para hacer una biblioteca? No sé. Mira, está encerrado. No, 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 no. No hagáis nada. Lo tengo aquí encerrado. Para que venga aquí. Ponle una cama y avánzale, eso sí. Ah, era con madera, ¿no? El tiradme una cama, que yo también estoy encerrado con él. ¿Que puedo tirar la caña? Esto empieza... Eso siempre lo haces, alcalde. Ah. ¿Eh? Tío, tío. ¡Uy! Alcalde, que eso que llevaste en la mano, yo creo que lo puede solucionar. Sí, yo también. A ver, a ver, ¿el qué? Ponle ahí arriba, ponle ahí arriba, para que él lo vea. Pero si ya está, mira, lo tengo ahí. Ahora solo lo hemos traído hasta aquí. Y aquí lo encerramos. Tenía una solución más... Ah, no, 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 tranquilo. Ya lo he hecho bien, alcalde. No se preocupe usted. ¿Alcalde? No, 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 no reventéis esto con dinamita. Ya ha habido explosión en mi episodio. Alcalde, mírame, mírame, mírame. Trae el atril. ¿Qué pasa, el exosí? ¿Qué pasa, el exosí? Alcalde, no. ¿Que no ha hecho nada? Vale, el exosí, ¿y aquí qué pretende? Porque este tío... Lo que quiero aquí es encerrarlo aquí y que aquí estudie con el atril, para que sea un bibliotecario. Vale, pues el exosí tiene que cambiar. Esto por esto, esto por esto. Va a ser el sabio de Wakanda Oasis, ¿vale? ¿Y por dónde entro yo con el atril? ¿Por aquí? ¿Dónde te pongo el atril? Espera, que tengamos entrada, eh, Díaz. No, 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 no. Hace falta que... Hay que poner el atril. El atril está de baja. A ver, el atril ponérselo por aquí. Por algún sitio. ¿Dónde? ¿Ahí en ese hueco? Sí. Mira, espera, espera, no, no. Sacamos esta de aquí. ¡Que se va, que se va! ¿A dónde? Mira, ya está. ¿Ves? Y ahora aquí. Dame esos libros. Vale, y lo pongo aquí. Sí, sí, en algún sitio de aquí. ¿Aquí? Voy a casa de Elernia. No, no, pero que lo hace... Exacto. Ahora, de aquí a un rato se debe convertir en eso. Si estoy yo con él también, a lo mejor hay que dejarle intimidad. Bueno, ya, la cuestión es que... Uy, qué listo que es. Mira, se está en cago de escapar, eh. ¿Qué hace? Uy, ya está prendiendo, eh. Ya, ya está prendiendo. Ya está prendiendo, es muy listo, eh. Chicos. ¿Voy a subir? ¿Qué? Elernia ha dejado cristales preparados para nosotros. Perfecto. Mira, por aquí podemos ya esto irlo sacando. Sí, y aquí podemos hacerle un agujero para verle. Sí, pero no, no, porque va a ser todo de cristal, Elía. ¿Lo puedes hacer? ¿Todo de cristal lo hacemos? Oh, molaría que estuviera rodeado de bibliotecas también en un futuro, ¿sabes? Sí. Alcalde, sal de ahí con el TNT que te acabo de ver. ¿Pero qué dices? Alcalde, que te acabo de ver. Pero si te has llevado el único TNT que tenía. Eh, tapa eso, tapa eso, que se va, tapa eso, que se va. ¡Alcalde, que se escapa! Ah... ¡Uy! ¡Oh, sé de ellos! ¡Dejémoslo en un huy! Quinta, quinta. Quinta, espera. Tira para abajo. Ponle una madera ahí, para que no salte. Ya está. ¡Pone una trocha de esto! ¡Pone otra! Ponle otra, ponle otra contesta del stand. ¡Pone otra! Ponle otra, pone otra a Lesocic. Para que sea simétrico. ¿Dónde? ¡H ColdEente! En la esquina. Toda esa zona, toda esa zona. No, 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 mira. Pon 3, pon 4 ahí de madera. Donde tú estás pisándoles o si. Uno ahí, otro en tu derecha, otro en tu izquierda Que no tengo tanto, que solo tengo dos Toma, toma, yo tengo, tengo De esto, aunque sea, quita Vegetta, cuando vea estos colores, creo que se va a poner un poquito Bueno, pero esto es preventivo Ay, Dios Espérate, le voy a cambiar lo otro, que queda muy cutre No, pero la cuestión es que tendríamos que hacer Pero eso sí, tú no has escuchado que perro viejo Ya no aprende Se va a llamar perro viejo Es que yo tenía uno Sin profesión, Jesús, y a saber dónde ha ido Por tu explosión A un barrio mejor A mi casa ¿Es en serio? ¿Esta qué hace el accidente en serio? Está durmiendo, mira Pero, 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 y es el que no tenía profesión No, pero este es mi profesión Ah, pues, pues está durmiendo aquí Pero si este es Erni Que no, que hemos perdido un aldeano, de verdad Que no, que ese es el nuevo Erni Que ha muerto, que ha muerto No, ha muerto Bueno, la gente va a decidir si he de explotar La casa de, bueno, la zona de baúles de Jesús Ay, guau, Jesús Ya puedes ir dejando eso vacío Que si no Gente, lo que vamos a hacer Es, para no desesperarnos Vamos a dejar por aquí el episodio Porque si no vamos a estar aquí Media hora esperando A ver si cambia de profesión o no Y si no cambia, Jesús Me vas a tener que compensar Con un aldeano sin profesión Para ponerlo allí Y que sea bibliotecario Escucha, te lo traigo de una aldea extranjera incluso Madre mía No, 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 pero de Morgan no De otra aldea Vale Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Recordad que tenéis los canales de mis amigos en la descripción Y hasta mañana Adiós Adiós